Para un integrante más del cartel del golfo El 5050 presentando el corrido de su camarada Chucky Guapa que se lo sepan me propuse a escribir Demostrando hablar la neta empecemos cuando huerco Una vida criminal lo mandan a un internado Por accionar sin pensar Padeceron los años y créanme que varios fueron Riresuite soy sincero Trabajaba de mesero poco a poco Fue subiendo tras la barra fue un barman Rápido con las botellas sabía como maniobrar Como se los dije tiene menteo bandido Trabajaba por la buena hasta que se le hizo aburrido Conoció a mucha gente que después se lo toparon Le preguntaron trabajas pa'l crimen organizado El todo en malandro luego luego agarro el radio Guardia de Blanco 78 dijo el Chucky yo me encargo Hacía muy bien su jale pero quería andar armado Lo conoció el comandante y ahí lo traía a su lado Sin miedo a la muerte y sin el tatuaje está Sabe que lo más seguro nadie es libre de eso está Aliado con ella en las malas y buenas fuerzas Ha salido y les hizo varias sus peloteras Son mano al local y en pilas pa'l volante Un orgullo para él es pertenecer al cartel Con la escuela de grandes maestros de la maña Chucky borrado se flota y sabe muy bien en lo que anda Solo escribo lo que el Chucky me pidió Manda saludos de cora al cherris que está el sacón Padre no inmediato que sin pero respondió Confirmado que hay esquina por eso le hago mención En su labor tal vez pueda ser maldito No es excusa ni nada pero él tiene sus motivos Piensa en sus dos hijos En la ñoña y el chatito Lo que más ama en el mundo de corazón me lo dijo Es comandante, un sicario es la verdad Que un respeto es superior Y sus pies en la tierra están Su clave es de ciclón Y a todos saludos manda Y al jefe de todo el grupo le agradece por la chanza ¿Qué? ¿A poco no creen que se ha topado? Con wech y papas y gopes Sus cartuchos se acabaron Lo que le ordenaron Hacia Chucky bien dispuesto Sus primeras peloteras Si bien que le jaló el cuerno Sin miedo a la muerte Y sin el tatuado está Sabe que es lo más seguro Nadie libre de eso está Aliedo con ella en las malas Y buenas por eso ha salido Y les hizo en varias sus peloteras Su mano al local Y bien pila hasta el volante Un orgullo para él Despertó y no será el cártel Con la escuela de grandes Maestros de la maña Chucky borrado se plante Y sabe muy bien en lo que anda El cuerno de Chivas Se lo hereda un carnalito Borrado lo aprecia mucho Volantes clave 6-5 Son bastante las escenas Demostró ser su carnal Pongan atención Que apenas lo bueno va a empezar 70 unidades Reportaban puro el radio Grises, azules y verdes Y un boludo Volando estaba agacho El refuego Pero Chucky salió a salvo Con Junior su comandante Entra y monte está piñado El borrado se acuerda Y me dice Manda saludos Por las esquinas que me echo Aquí andamos cobra uno No se pasea solito El morquecho en pecherado Para cualquier 34 Y anda Chucky acompañando Así lo hicimos Porque desde la infancia Aquí conozco al borrado Y sé cómo está la tranza Cumplo la misión Que me dijo el camarada Esto es mi jale y lo hago No me importa si le cala Sin miedo a la muerte Y si en alta toda está Sabe que es lo más seguro Nadie libre de eso está Aliado con ella En las malas y buenas Por eso ha salido En las y son varias Sus peloteras Son mano al local Y en pilas para el volante Un orgullo para él Despertó y me será el cartel Con la escuela de grandes Maestros de la maña Chucky borrado Se plata y sabe muy bien En lo que anda Ya tú sabes Chucky el borrado Le mando un saludo A sus camaradas El choche Y el pay Que andan también Apoyando a la empresa Ya tú sabes ¿Quién más?